Música ¡Vuela! Bueno, yo creo que encontramos algo a lo que veníamos, pero está un poquito difícil ahí. Ahí están, ve. En los manguitos, ve. ¡Qué pulsería! ¡Qué pulsería! ¡Cuántas se me da comida, mejor! ¡Qué pulsería, ve! ¿Qué pulsería? ¿Me monta ya el palo? ¡Vamos! 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 ¡Que bonito! Como que, Pueblo Dios, una tierra de colores. ¡Ay! ¡Qué poeta! ¡Vamos! ¡Por Kunstsa! ¡Animal! ¡Ya uno de la que puede encontrar la Poza Alfa! ¡Vamos! ¡Guidale! ¡Ay! ¡Madrina! ¡Claudia Lars! la madrina yo tengo que subir a tu padrino ay la patina ay se va a hundiar derroté bien fue dicho ay no yo fui a garropear con la danya en la mañana esa gajetita o alguien que se suba al palo va alguien que va a subir yo guarde va a caer mami no es mico aquí niños en la cima del éxito además de que es ahí una bomba de plástico en la punta de esa esa esta es una bomba de plastico ven quebralo ven quebralo y me caí de aquí esta muy alto ahi salco espérate quita esta charra me vas a arruinar la foto niño ah vaya esta muy alto mi bebe esta muy alto uno, dos, tres ahí esta viejo cambia de hogar me decías ahora esta más alto que la ves pasada ese mismo graba arriba te subiste arriba te subiste jajaja una vida tengo y lo esta volviendo para arriba ya me va a venir ay ya me vieron todo jajaja esa vía recogerte y se a ver no hay nada mire ve yo me aviso jajaja 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 sin jajaja 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 vieron es que la mente de turesta sí que sin subos le digo mama en ese cuerpo se lo voy a subir jajaja 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 jaja jajaja ¡Ay, señores! Tomáli, aquí viera a grabarte. ¿Está viendo el espectáculo? ¿Para qué? ¿Sí que estoy? ¡Un bicho marcando! ¡Subiendo! ¡Muchelita, está fuerte el viento! ¡Se va a meter un guamazo! ¿Se van a caer? ¡Oye, el mar! ¡He visto, pero párenla! ¡Ajá! ¡O sea, ya no tiren palitos! ¡Paren! ¡Paren de sufrir, nines! ¡Paren de sufrir, así como dice la banda Piñato! ¡Paren de sufrir, mis amores! ¡Paren de sufrir por unos manguitos! ¡Paren de sufrir! ¡Ajudad Mangote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no frío, están dejo, poco! ¡Y le voy a un par de minutos de estambes! ¡Chara, cómo te vas a subir ahí, vos! ¡No, hombre, no se puede! ¡Sía, me tuve un buen gusto! ¡Chara, pégale al palo ahí, ve! ¡Con que lo boté de un solo! ¡No me estuvieron ahí! ¡¿Cómo van a irme oír a esa muchacha? ¡Rebota, rebota! ¡Pero vos no te va a rebotar! Están muy lejos con playa, ahora están muy altos. Más bien anda necio, quiere andar a subir a ese palo, el estómago no le ayuda, se va a llevar un agrado de ahí. Que más agua de lo que ella anda. ¡Cachalo hija! ¡Cachalo hija! ¡Agarralo! El hombre ya está más abajo Yo seriando Ya bajaron ¿Cuánto va a golpear? Yo llegaba a ese tonchito Casi, casi, casi ¿Por qué no le va a dar este? Pues yo le grabo Ahorita, ahora estamos Yo pensé que para el rancho iban No por eso venía con chanclas ¿Te vas a tirar? ¿Te vas a tirar? ¿Y ese ayote? No, pero no Por justo lo vas a tirar No lo vas a dejar, hombre No lo vas a dejar, hombre Marvin, va a ir Se le va a tirar Se le va a tirar Se le va a tirar Sí, niño, quítese Sí, niño, quítese Vaya Esperate, se le voy a traer Nunca veis un rancho atirador Mirá, ahí está Marvin Marvin, me van a dar a la cabeza a Marvin Ahorita Marvin, de ahí Esperate ¿Cómo fue? Hey, ahí cayeron el montón Cayeron El montón Cayeron Don Ali Ay Estoy franco tirador, pe Al Marvin le vas a tomar Marvin, dale, pe Estas mangos me las tengo que bajar ya Dale, dale Ahí está Marvin ya Están muchos los tiradores ¿Qué hicieron el chile, bicho? Brian lo tenía Ahí lo dejé ¿Votó, votó? Sí, está roto ¿Votó un vergo? Charme, me traigo uno, precioso Ahí los vamos a juntar todos Muchos mangos, puto, voy Ahí los vamos Uy La iglesia No 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 me roben los mangos Hasta así gritaba Ajá Dejen los mangos Allá por mi casa se roban la leña Uy Soy medicuoto Medicuoto es ¡No me corto! Aquí traes la pisa A ver Medicuoto es Qué voz de hombre se lo escucha Ay, está convirtiendo un hombre ¡Muy bien! ¡Ay, tóra! ¡Ay, tóra! ¡Qué corto voy! ¡Ay, los hombres! Hasta traerlo ¡Préjame el cuchillo! Ahí está una en la cartera ¡Troja la quega lo anda! No, ya hay otro traje tres ¡Ay, caminaremos! ¡No, no, 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 no ¿Y qué vas a hacer por allá? ¡Qué locura! El canto ya sucia las manos Miren, me va a sucia el mango ¡Gracias! Dale, dale, Boril Ahí hay agua, ¿verdad? Ya trae, este, Boril ¿Cómo va a lavar? ¿Por qué? Ellos están pelando, mirá Contra limpia de guat ¡Ay! ¿Qué ha visto? ¿Los perros están tranglados? ¿Sí? Están súper grandes ¿Con el primer tiro no puede botar? Quiero salir ¿Y el agua, Melo? No sé dónde la tira No sé a Melo Mi, mi, tras, tras, tras Ya te van a pelar, espérate Vamos a darle a probar esto Esto No estoy pelando ni para mí Te voy a pelar uno para vos Pues, espero, pues, déjame el favor Pelame uno para mí Tráemelo, pues Hey, Marvin ¿Ah? Hazme el favor, ya, una tata Por favor Hago favores, pero no de ese tipo Dice Marvin Yo voy a poder subir ese pedacito Tapa y llegó a pedacito Dejar Bien, salgo aquí Me voy a dar allí, mirá Encaramamos, si querés Encaramamos Que todo reempujen Más fácil ya está de reempujar Más luego, regálenme sal, pues Pásenme sal aquí Es que lo voy a hacer así, Más luego Porque ya tiene semilla Yo también Ya, ya, ya ¿Qué tiene semilla? ¿Qué dice? Qué rápido, hombre Ya están sazones Ya tienen pastel, es de ese uno Cuando tienen la semillita Bien, como Ya, caray Este mal no es lo de acá Los niños, tengo Gracias La mailosa Exacto Echame agüita aquí, por favor No tienes más sal Ahí la tienen ¿Está usted ya no se movió de ahí, pues? Estefany, presteme la gorra, por favor Aquí estoy yo, dale Lo voy a amarrar Por ahí, por ahí Ya te llamo Ya me llamo Llama de amor Vuela Y te vamos a venir a tirar tus cenizas, Marlin, cuando te mueras Vuelta Ah, caray Si acá has tomado, va a morir El último fuego de Marlin Vuela Uy Y la isa Muchos están diciendo que la isa ya está agarrando picardía y eso no hace Está muy ejercita Es pícara, mano Que no mira toda comida de las cucar Ya sabía que era pícara, la muchacha Yo no había agarrado confianza No la veía Como la gallina, es libre Pasa el chile, ese chile Este va a ser mango rallado Ya hay bajada en la frente, Boris Aquí lo tenemos otro Yo le voy a pelar estos, pero esos son chichos, no hay más grandes De aquí Me vea la chile Lo más grande ya lo comieron A ver la chile No hay mango grande ahí, pero te bajes un poquito. Oigan, un mailo, un charro así no quiere. No, a ti no gustan. Grande no le gustan los mandatos a nosotros. Ya que venís aquí, pues, ¿no le gustan los mandatos? No, la verdad sí no. Dije, ¿no crees que te vaya a ver? Ustedes se lo pierden. ¿Por qué estás? No piques el chile, ¿verdad? ¿Por qué no crees que te vea? No, ¿no estás rico? Tengo un toque ahora. ¡Ah, bueno! Hey! ¿Te sentís con viciado en el comercio? No, pero no estoy retirando. Debe la pelea me estoy retirando. Marvin Como matemáticamente me estoy retirando. ¡Ah, pues sí! Como matemáticamente me estoy retirando. ¿Tiene un pechilillo hecho así? ¿En qué hora sale? ¿Cuál pechilillo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mames! Esto sí, no lo voy a hacer así cuando ya lo tengo que hacer a la boca Miren el bodi Cuando vengan a buscar los ayotes ¿Dónde hay bodi? ¿Dónde hay bodi? Chelita Aquí con chile, azúcar y limón por favor ¡Jajaja! 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 Ahorita les vamos a pelar Soy la niña, ¿cómo se llama? ¡Jajaja! ¡Qué rico es ver tus mangos! ¿Es mío? No soy ni la del ajo ¡Jajaja! 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 ¿Todo bien? ¡Todo cool! ¿Vayaste en acción aquí? ¡Jajaja! ¿Todo bien? Este es uno de los placeres que La naturaleza nunca me ha dado Bueno Los salvadoreños nos damos Uno de los pocos placeres ¿Cómo que no voy a comer? El manguito Le había costado como 4 dólares Una bolsa de como 5 manguitos Estaban congelados Cuando los pelarios estén congelados van a ser ya aguados Aquí están del palo a la boca Así es que Mira vean ¿Quieres comer conmigo? ¡Jajaja! ¿Y por qué lo vas a agarrar? ¿Y por qué lo vas a agarrar? ¿Por qué no me tenés comiendo? ¿Por qué me lo vas a quitar? Un gran beso, mejor pedímelo así Ya hace años que te voy a dar un beso Mira Alia, está más cerca de la cámara ¿Y por qué lo vas tocando? Bajar las manos Me vas a dar un beso Déjamelo pues No, que lo agarre yo ¿Una punta cada uno? Agarrame la punta vos No me vas a avisar Ya me voy En cámara no Es que solo esta mano ¿Y qué te cuesta agarrar? Estas pelejas para nadarse las agarras Mira Te vas a quedar sin mierda Oye la risa Los últimos dientes que hasta el resto Lo van a apuntar papá A vos A mí Bueno, nos vamos a despedir de este ¿Y a Boris no le espera algo? Bien Marvin está apelando Yo? Cásame el chile Mira yo tengo aquí Estoy super lejos de vos ¿Lati no crees? ¿Cómo se la cagué siempre? Ella quedó hastiada de mango Se comieron con la lingua sal de mango Demasiado Le echaron salsa, chile, sal Pero ahora Ahora Hasta me le dieron Bueno Andaban Ya no van a botar más pues No pudieron Bueno Pero gracias a Dios Entramos Entramos Nos vamos a despedir de este No se les olvide una cosa bien importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos todas sus bendiciones Y hagan bien Y no me vienes aquí Mande beso Charro De piquito ¿Cómo le decís vos? Chelo Para cuando dices Para la hierba Hola 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 Bien tiene Hola Hola Estás pendiente de nuestros videos pa' Toda la vida Hola ¿Cuándo vas a pintar? Ya habíamos hablado de eso si o no? Contale Charro ¿Cómo fue la historia? Ya habíamos hablado de eso si o no? Contalo en cámara Charro No, ya le he dicho a Marvin que me quería pintar el pelo Pero nada más los rayos Los rayos estaban pegando No, no le hagan a mi Que dime el permiso de mi mango No me pedís perdón Todo lo bien en la estoy Pero a ellos le han costado cortarlos también ¿Al Boris pene el otro? Ella ha comido como 8 No Boris, hay gente bien botando los 10 Voy a haber comido a Marvin Ah pues dáselo A quien? A quien? La mitad cada uno como Ensembre ¿Y ahí Marvins? Marvins así pelea usted Uno así Ehhh Y Boris que los votó todos los 1 Le dieron El segundo 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 El segundo